Hola mi gente, soy su abogado de inmigración Luis Ruiz Aquí con ustedes hoy porque les traigo una noticia de inmigración Ayer, el 30 de marzo del 2022 Inmigración anunció que seguirán extendiendo las fechas límites Donde usted tiene que contestar hasta el 25 de julio del 2022 Ahora, siempre que ellos les mandan a pedir un documento O sea, les faltó X, mándenmelo Ellos les dan una fecha para contestar Desde marzo del 2020 nos han estado dando 60 días adicionales Entonces, ya nos habían dicho que ya no nos iban a dar una extensión Que ahí vamos a tener que contestar en las fechas que dicen los papeles Pero ayer, el 30 de marzo de este año, 2022 Volvieron a anunciar que extendieron esos 60 días Hasta el 25 de julio del 2022 Nos dijeron que esta va a ser la última extensión Entonces, hasta cualquier documento que inmigración le mande a pedir Entre marzo del 2020 hasta julio 25 del 2022 Tiene 60 días adicionales para contestarles y mandarles esos documentos Entonces, por ejemplo Si mañana les llega una carta y se llaman Request for Evidence O Notice of Intent to Deny O le niegan un caso y tienen la oportunidad de apelar con la I290B Si eso llega a pasar entre estas fechas Normalmente todo tiene una fecha de 30, 60 o 90 días para contestar Hasta el 25 de julio tenemos 60 días adicionales O sea, más de lo que dice la carta para mandar estos documentos Esta es una extensión que inmigración empezó en marzo del 2020 por la pandemia Y continuará hasta el 25 de julio del 2022 Si es que no la vuelven a extender Entonces, mi gente, si ustedes tienen alguna carta que les llegó Cuando les piden documentos y se atrasaron O por la pandemia no pudieron contestar inmediatamente O antes de la fecha del documento Y piensan que ya no pueden contestar Tienen 60 días adicionales para contestar Siempre y cuando esa carta que les mandaron a pedir Les llegó entre el 3, el 1 de marzo del 2020 Al 25 de julio del 2022 Mi gente, recuerden Soy su abogado de inmigración, Luis Ruiz Y estoy aquí para mantenerlos informados Y ayudarlos con sus casos de inmigración Gracias